El plan que llamo el plan maestro general manejado por nuestro arquitecto que empezó hace cuatro años, está en la continuación, bueno, estamos terminando el plan incluir de la provincia, del cordón cuneta, que no es que ya se rindió y todo, pero bueno, lo bueno es que hemos manejado muy bien el presupuesto y nos sobró dinero como para ganar a la inflación y poder hacer tres, cuatro cuadras más de ese plan que ya está presentado, a la espera de uno nuevo y seguir haciendo otras 14 cuadras más de cordón cuneta porque la idea es acercar todo el pueblo, hacerlo todo con cordón cuneta, embellecerlo y bueno, tener lo que siempre digo yo, mostrando que seguimos con la fisionomía de un pueblo donde la gente es atractivo y como siempre aprovechar esa mano de obra que tiene el comunal que es muy buena, la excelente calidad y que le ponen todos los días esa impronta de hacer todo lo que se está haciendo. Y además, digo, el cordón cuneta es la antesela a posteriori de la cuadra pavimentada. Claro, bueno, posiblemente que lo que es más difícil siempre es sacar los pavimentos porque son, si vos vas al plan incluir de pavimentos, por cinco millones hace una cuadra, en cambio vos del otro sistema con lo que es el cordón cuneta, vos podés hacer que el agua embellece por cuneta y todo feo y muy, vos viste las fotos como en un antes, siempre ponemos lo que es un antes y un después para que vean cómo se embellece porque hasta el espacio verde lo trabajamos para que, y eso hace el efecto que siempre digo contagio que la gente termina gustándole tener ordenado el frente y eso hace que todo el pueblo se vaya embelleciendo de a poco, como todos tienen que ir tomando con conciencia de que después están en un lugar agradable lo que más a uno le gusta, ¿no? Y bueno, ahí está este plan maestro. Después hay una etapa de obras menores que todavía no ha salido, que viene demorado ya seis meses, como siempre, venimos muy demorados con las partidas, las presentaciones, que es una cuadra más de pavimento que es para cerrar la cuadra de la escuela, la 357 que tiene ripio, ¿no? Así que bueno, para que vos veas, vos sacás dos o tres cuadras de pavimento y por otro lado sacás veinte cuadras de cordón cuneta, es una diferencia enorme y eso también hace que los escurrimientos de agua vayan por arriba y no vayan por las cunetas, los días de lluvia que no queden agua en las cunetas, o sea, bueno, hay un montón de cosas como, a ver, también se logró en el Comité de Cuenca un trabajo que se estuvo haciendo, mancomunado, se logró que se va a hacer empezar con el dragado ya del canal nuevo que está de la parte del cementerio que va por el bajo y eso nos va a aliviar enormemente el paso de agua por el pueblo. Para que no llegue directamente. Claro, va a llegar, pero no en la medida, entonces ya se lograron todos los pasos concernientes, tuvimos las reuniones con infraestructura, la muy buena predisposición de los hombres del campo que dieron cuenta de que conviene hacer una cosa así y no ir por los canales hechos en, ustedes habrán visto, toda esa zona que corresponde de San Carlos Norte hacia San Agustín, hacia las Túnez y demás, la cantidad de canales hechos en los caminos que terminan siendo peligrosos intransitables y sabiendo que el agua no va donde, no dobla el agua, el agua sigue un curso natural, que es lo que se está muy bien de infraestructura manejando. Esto se entendió después de 2.000 charlas, o más. Sí, o más, no sé si 2.000 o 3.000 charlas. Lo que venía diciendo la gente de la provincia, de los distintos ministerios que estuvieron es, por favor sigamos los bajos naturales, y cuál es el problema que contamos a la gente, es que los bajos naturales a veces atravesaban campos, y muchos propietarios de campos decían, no, 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 quiero que me hagan una mega obra, y resulta que no era una obra de una infraestructura enorme, sino que tal vez era un dragado de 60 centímetros, 70 centímetros, de un metro de ancho, y tal vez mitigaba muchísimo más las pérdidas cuando venían fenómenos de naturalidad. Pero por supuesto, aparte de tener 4 días, una semana el agua en tu campo, vos el escurrimiento, encima, respetando el sistema de laguna, no es que vos secás las lagunas, respetando las lagunas que hacen los vasocomunicantes, cuando el agua viene, sabemos que hace tiempo que nos damos un evento, después del 2016 no hay un evento de esto, pero ojo, nunca sabemos, ese vasocomunicante que hacen las lagunas, cuando se van llenando, levantan el nivel y van saliendo de a poquito en la velocidad que corresponde. Entonces, eso es que, como está pasando con otros canales que están en pelea y en discusión hace 30 años, pero ¿por qué? Porque Matilde no quiere recibir, el otro quiere darle, el otro... Entonces, infraestructura, un poco con un buen tino, sigue el plan de obras, nos toca a nosotros, ya que estaba hecho el estudio hace 3 años de esto, de este canal, y bueno, aceptaron las derivaciones, y por lo menos vamos a tener una tranquilidad grande del tema que no pase cuando viene un aluvión, que es un agua que viene de la zona de Rafael de Freire y demás de Córdoba, viene para acá, que el pueblo quede medianamente bien, sin tener que sufrir algún tema feo, porque no debe ser lindo que el agua llegue a las casas, ¿no? Seguro. Víctor, para cerrar con lo de cordón cuneta que habíamos arrancado a hablar, ¿lleva usted construida qué cantidad de cuadras con cordón cuneta, recuerda? Sí, 35. ¿Lleva construida 35? 35 cuadras. ¿Y van a ser cuántas más? 15 más. La idea es llegar a las 50 cuadras. Llegar y cerrar, de a poco todo. Ahora vamos a empezar con el sector nuevo, cuando venga desde el lado noroeste, y vamos hacia el barrio de atrás, que es el barrio que, por poner cordón cuneta, también va a embellecer todo ese sector, que siempre fue un lugar muy descuidado, que ahí está con Ripe o con demás, pero vamos a... ¿Ese es el barrio San Roque? Claro, el San Roque y el otro barrio que va a ser en el futuro, que ya estamos... Puede ser que algún día Catasto nos termine de dar los papeles para entregar a través de nuestra comunidad eclesiástica a los lotes, a sus dueños, de los que están ahí hoy en esa media manzana, que siempre fue todo un problema en el sentido de los que viven ahí no saben qué es lo que tienen, y la iglesia da el lugar, y ahora entendieron que si le damos un nombre y apellido, un trabajo que se hizo durante dos años atrás, eso ayuda a que ese vecino se esté integrando al lugar, y que no tenga usurpaciones en cualquier lado, o sea que hoy va a tener un tamaño de lote, que está predeterminado, está hablado con cada uno de ellos, y quiénes van a ser los titulares, entonces a partir de ahí nadie puede, por mi cuenta, yo me voy, te vendo, te presto el lote, ya hay un nombre y apellido y pasan a ser integrativos de lo que es la comunidad. ¿Qué costo tiene para el vecino la realización del cordón cuneta? No, porque son las obras del plan incluir, es una obra que se ha dado el gobierno de Santa Fe, el plan incluir, hay dos tipos de planes, uno más grande, en tamaño y en espacio, que no le ha ido muy bien al que lo han tomado, porque son dos etapas, te entregan el 40 y después un 60, y pensándolo bien, uno que ya estamos hace dos o tres años, estamos con una inflación muy grosera, y la verdad que todos vamos a sentir todo esto a partir de este año muy fuertemente, yo considero que hay que tomar el dinero previo y hacer lo que se puede hacer, y porque los otros que han tomado el 60% hasta el día de hoy, pasa un año, no han recibido el dinero, y muchas comunas se han quedado en default en ese sentido, con deudas de 2 o 3 millones de pesos, y a veces no ejecutar la obra, ¿no? O sea, hay que estar en mucho cuidado en el tema este, lo hablamos siempre con los funcionarios, ellos te van diciendo un poquito las cosas, pero ustedes saben muy bien que siempre hay una burocracia en el medio, que es distintas oficinas, distintos organismos, que hay que hacer un seguimiento, y muchas veces el municipio y comuna, los funcionarios de Tuno, que son dos, no pueden estar con toda la provincia peleándola por cada uno, bueno, el que más puede llegar, puede sacar, es así, como pasa en infraestructura, como pasa en lote propio, o sea, no, que es vivienda, vivienda es lo mismo, uno ya tiene aceitado el mecanismo, llevamos, viste, 13, 14 unidades hechas, ahora estamos por terminar dos, hay una tercera por salir, y va a haber una cuarta más, y ya la semana pasada me reuní con funcionarios de la nueva administración, porque cambió la administración, vamos a hacer un, intentar a través de la provincia hacer un 10 casas, tipo en bloque de la provincia, para que haya gente que tenga monotributo, tenga un salario mínimo, para acceder a ese plan, así que hay muchas, muchas cosas abiertas, y vamos a ver, hay hoy casi 9, 10 presentaciones, que hace año y medio que están, pero bueno, hay que seguirlas, y van saliendo de a poquito.